Gracias. Gracias. Están aquí y van a acercarse en estos momentos al SECOPIN para conocer el sistema LELTAGRAN. Hemos implantado en el cabildo de Gran Canaria y como ustedes saben, se ha convertido en un instrumento imprescindible para el seguimiento de los problemas que puedan producirse en la isla en torno a los incendios forestales y para ayudar a combatirlos cuando se producen. Hemos hablado hace unos momentos de la necesidad de coordinar las políticas en las instituciones canarias y la necesidad de adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Porque desgraciadamente los incendios de quinta y sexta generación serán una realidad en los próximos años en Canarias. Pero tenemos por delante una enorme tarea de sensibilización, de concienciación, de generar políticas medioambientales y de servicultura activa, de protección del sector primario, de implicar al sector primario también en la lucha contra los insectos. Eso es un instrumento fundamental para combatir desde el mundo rural, desde la agricultura y la ganadería, los efectos del cambio climático y por lo tanto la incidencia de los incendios. Ahora mismo en la FECAI vamos a tratar también este tema, el conjunto de los cabildos de Gran Canaria, pero es bueno que avancemos en este sentido, que pongamos en común las inquietudes que tenemos para generar instrumentos de prevención y de actuación frente a las crisis climáticas y las crisis que se puedan producir por los incendios en nuestras islas. Debemos seguir avanzando, profundizando en la colaboración, en el intercambio de conocimiento, de experiencia y que pongamos desde esa conjunción de actuaciones armarnos de la mejor manera posible, insisto, para combatir el cambio climático, para combatir los incendios y sobre todo para generar políticas de prevención frente a los incendios. Ya le decía al presidente y a sus consejeros y a su equipo técnico que luego tienen toda la colaboración del cabildo de Gran Canaria con el cabildo de La Palma y desde luego así nos lo han expresado ellos también. Tenemos toda la colaboración del cabildo de La Palma también para avanzar en todos aquellos elementos que ellos hayan ido consiguiendo e ir implementando en la isla para rearmarse frente a esta situación. Hemos contado siempre con la colaboración de La Palma cuando hemos tenido incendios importantes en Gran Canaria y yo quiero agradecerlo también públicamente. Desde luego La Palma lo ha tenido y lo va a seguir teniendo cada vez que se produzca una situación de esta característica. Por lo tanto, bienvenido presidente y toda la colaboración y muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar porque a nosotros nos tocaba también afrontar un incendio en el mes de julio y bueno, tuve la oportunidad de contactar con el presidente del cabildo de Gran Canaria que inmediatamente puso a disposición todos sus medios para que la isla de La Palma pudiera contar con ellos al igual que el resto de las islas. Efectivamente yo comparto todo lo que ha dicho el presidente respecto a que la colaboración y el intercambio de conocimiento entre todas las islas es vital en este momento. Estamos afrontando una situación que está cambiando las cosas, por lo tanto nosotros tenemos que cambiar también las políticas para afrontar todo tipo de catástrofes, también los incendios forestales. A La Palma le ha tocado últimamente no solamente afrontar este tipo de incidencias sino también, como ustedes saben, una crisis con la erupción volcánica que también ha hecho que repensemos el modelo de gestión de estas catástrofes en muchos ámbitos, también en el logístico que se puede aplicar en cualquier otra. Y bueno, pues lo que le hemos pedido al presidente, también al consejero de Medio Ambiente, que quiero también agradecer la disposición que ha tenido en todo momento a recibirnos y a ayudarnos es conocer los sistemas que tienen de detección, de prevención de incendios, que creo que van un paso por delante que muchas otras administraciones y nosotros, pues lógicamente tenemos que trabajar en pro de tener la mayor cantidad de medios posibles para combatirlo. Pero efectivamente tiene la posibilidad también de compartir con el presidente de que hay que hacer un trabajo importante en prevención y que la parte del sector primario es básica en ese modelo. Conocemos perfectamente el modelo de Gran Canaria y precisamente venimos aquí para compartir ese conocimiento. Reiterar las gracias al presidente por estar siempre ahí cuando lo hemos necesitado. También ponernos a disposición para que cuando aquí ocurra algo nosotros también podamos ayudar. Y bueno, lo que espero es que saquemos conclusiones que sean fructíferas para ambos cabildos. Ese intercambio de conocimiento, como decimos, es fundamental para seguir avanzando en la gestión de este tipo de catástrofes. Bueno, la idea es aprender del modelo que ellos llevan implementando durante muchos años. Lógicamente la experiencia que ya tienen y bueno, lo que hemos podido conversar en este momento hace que sea, resulte muy interesante para una isla como La Palma, que tiene una, digamos que cantidad de bosque importantísimo con una orografía complicada y que lógicamente este sistema que ya se aplica aquí y que permite controlar prácticamente por lo que me dicen el 70% de la isla, pues nos ayudaría mucho a prevenir, a alertar y también a, de alguna manera, cuando se hace un seguimiento después de las posibles causas, detectar probablemente con anterioridad los problemas. Lo positivo de tener una base aquí es que la respuesta es más rápida, es decir, muchas veces necesitamos que desactiven medios del Estado que tienen que venir desde península, los incendios muchas veces, el factor tiempo es determinante, sobre todo al comienzo de los mismos y el tener una base aquí, lo importante sería esa capacidad de respuesta más rápida, pero efectivamente, por la orografía de las islas, los medios más operativos, eso es lo que tenemos más que contrastado, son los helicópteros. También, como ha dicho el presidente, es decir, cuantos más medios tengamos, mucho mejor, ya les digo. Los medios aéreos, hidroaviones, los tenemos, la diferencia es que tardan un tiempo, venir desde la península hasta aquí, quizás el hecho de tener una base en Canarias haría que en algún incendio, seguramente, porque si actuamos de manera rápida, pues probablemente no se convierta en un incendio mayor, sería interesante tenerla, pero nunca efectivamente en detrimento de aquellos medios que son más operativos, más efectivos y que nos ayudan muchísimo. En el propio incendio de Punta Gorda, en el borde de la caldera de Taburiente, vimos como quienes podían operar eran los helicópteros, los aviones pueden operar en determinadas zonas, ayudan mucho cuando pueden operar, lógicamente, por la capacidad de carga que tienen, pero ya les digo, lo interesante a mí me parece que de tener la base es la capacidad de respuesta rápida. Gracias.